A todos muy buenas noches, son las 10 en punto tengo yo, estoy transmitiendo desde Facebook live y desde acá de Instagram y muy contenta de hacer esta transmisión en vivo, vamos a hacer una pequeña oración antes de partir, te ruego Señor que me uses de instrumento y usas mi voz para todos aquellos que necesitan escuchar una palabra de consuelo, espero que se escuche bonito y que lo puedan disfrutar, gracias Señor. Partimos entonces, me llegaron miles de canciones y obviamente no las puedo cantar todas, solo decirles que me llegaron demasiadas, demasiadas, demasiadas canciones y que hice una selección y estuve toda la tarde pensando en esta selección y juntándola con citas bíblicas que es lo que a mi me gusta, entonces vamos a partir con primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no me ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y la vamos a repetir todos juntos, el que no me ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, inunda mi ser. Inunda mi ser, inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser, en ondas de amor, oh ven sobre mí, Espíritu inunda mi ser, en seña a hablar, 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 Espíritu inunda mi ser, en seña a hablar, 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 en se Enseñame a Dios Enseñame a Dios Y vamos a seguir con las citas bíblicas Que me gustan mucho Y así también nos vamos conectando con el Señor Vamos rezando La carta del amor Que es 1 Corintios 1 Corintios 13 El amor es paciente El amor es servicial El amor no tiene envidia El amor no busca el mal Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor es bondadoso El amor es fiel Y puedo seguir y seguir Recuerden los amigos de Facebook Me han dicho que se ve mejor por Instagram Así que si pueden cambiarse Tere Larraín Tagle es mi Instagram Si yo no tengo amor 1 Corintios 13 Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor es servicial El amor es servicial El amor no tiene envidia El amor no busca el mal Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor nunca se irrita El amor no es descortes El amor no es egoísta El amor no es egoísta El amor nunca es doble Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Yo nada soy Señor El amor disculpa todo El amor disculpa todo El amor todo lo cree El amor todo lo espera El amor es siempre fiel Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Yo no tengo amor 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 bastante por Instagram y tiene que ver con Proverbios 3. Proverbios 3, versículo del 27 al 28, dice, no te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas te ayudaré mañana cuando podrías ayudar hoy. No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas te ayudaré mañana cuando podrás ayudar hoy. Esta canción se llama El Sireneo y tiene que ver con el capítulo 3 de Proverbios de Ayudar hoy, como cuando Simón de Sirene va y ayuda al Señor. Y estamos todos llamados a eso, sobre todo ahora que hay gente que nos está pasando muy mal. Vamos con El Sireneo. Y vamos a pensar en esa amiga, en esa familia, en la abuelita. Vamos a pensar en esa persona que necesita de nuestra oración hoy día. Vamos a mandarle mucha luz, mucha luz. Vamos a salir a su encuentro a ayudarla. Déjame ayudarte a cargarte, ese peso en tu espada, el dolor en tu mirada. Déjame ponerme a tu servicio y llevar la cruz contigo. Ayudarte a ayudarte en tu camino. Quiero ser como el sirenero que se va junto a ti, que levanta y se entrega por ti. Como el sirenero que se va junto a ti, que levanta y se entrega por ti. Quiero ser como el sirenero que se va junto a ti, que levanta y se entrega por ti. Quiero ser el paño santo que limpia tu cara, tu verónica amada. Quiero ser como el sirenero que se va junto a ti, que levanta y se entrega por ti. Quiero ser como el sirenero que se entrega por ti. Quiero ser como el sirenero que se va junto a ti. Quiero ser como el sirenero que se va junto a ti, que levanta y se entrega por ti. Quiero ser como el sirenero que se entrega por ti. Quiero ser el paño santo que limpia tu cara, tu verónica amada. Quiero ser como el sirenero que se va junto a ti, que levanta y se entrega por ti. Quiero ser como el sirenero que se va junto a ti, que levanta y se entrega por ti. Quiero ser como el sirenero que se va junto a ti, que levanta y se entrega por ti. Quiero ser el paño santo que limpia tu cara, tu verónica amada. Amada. bien, así que bueno, pásense a Instagram porque en Instagram se ve súper bien, Instagram Live, Tere Lava Intagre, ese es mi canal y por ahí sí, todo el mundo me dice que se ve bonito, tengo muchos mensajes, mientras canto la canción lo voy leyendo y aunque ustedes no lo crean voy cantando por las intenciones que me van pidiendo, entonces así, todos pedían por los hijos, muchos pedían por los adultos mayores, así que bueno, estamos ahí, me preguntan cuál era la cita mi vida de la primera de Juan, es primera de Juan 4, primera de Juan 4, es la más linda, es la cita del amor, Dios te ama, primera de Juan 4, vamos a ir aquí con mi biblia rezando y animo a los que están en Facebook a ver si se pueden cambiar a Instagram, vamos a ir cantando todas las que me están pidiendo, yo sé que me pidieron demasiada, así que voy tratando, pero bueno, vámonos a una cita maravillosa, yo les recomiendo que vayan a buscar un cuadernito y que anoten, porque estas son citas que yo me inspiro para hacer mis canciones y son súper lindas, súper inspiradoras y pueden escribirlas y rezar con ellas después, de repente sacar el texto completo, porque yo solamente leo la cita, pero es lindo con el texto completo, pero esta es Isaías capítulo 41, versículo 13, Isaías 41, versículo 13, Dios no prometió días sin dolor, risa sin tristeza, mi sol sin lluvia, pero sí prometió fuerza para tu día, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino, miren que cita más preciosa, la voy a repetir porque realmente la encuentro magistral, es de Isaías 41, Dios no prometió días sin dolor, risa sin tristeza, mi sol sin lluvia, pero sí prometió fuerza para tu día, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino, amén, como dicen todos, amén. Entonces les quiero cantar Tristeza, me la pidieron harto también, Tristeza es una canción que yo compuse cuando murió mi marido, David, y por supuesto que la compuse en el momento más triste de mi vida, yo había experimentado ya varias pérdidas tristes, mi mamá, todos mi abuelos, la Frank Cooper, mi prima, mi papá, en fin, muchas pérdidas en mi vida, pero nada comparado con el dolor y la pérdida de perder al marido. La verdad que uno va para allá y viene un huracán y te deja mirando para cualquier lado, para cualquier lado. Y es terrible porque para los que amamos mucho, que yo me considero en ese grupo de mujeres que amamos mucho, esa que me he leído como diez veces el libro de las mujeres que aman demasiado, lo recomiendo para sanarse, las que amamos mucho, es terrible cuando se muere la pareja. Y la verdad es que lloré retorcida, en la cama un año y medio, sin parar. Y ahí escribí esta canción que se llama Tristeza, y me la pidieron, y la verdad es que me encanta cantarla, a pesar de que me da una pena gigante y la canto con un nudo acá, me gusta cantarla, me libera. Así que para los que estén pasando por un momento triste, recuerden Isaías 41, Dios no prometió días sin dolor, risa sin tristeza, ni sol sin lluvia, pero sí prometió fuerza para tu día, consuelo para tus lágrimas, y luz para tu camino. Nos vamos con tristeza. Me da mucha pena cantar esta canción, pero bueno. Yo tenía todo, y todo lo perdí, yo tenía amor, y también lo perdí. Yo tenía hijos, regalados a ti, tenía esperanza, y ella murió junto a ti. Yo tenía alas y soñaba con volar, y siempre tuve miedo. Y todavía siento mariposas, revoloteando en mi jardín de rosas. Y se han roto los globos de esta fiesta, en las espinas de esta gran tristeza. Tuve buenos tiempos, buenos como el sol, que calienta el día con su calor. Tuve tantas cosas, planeadas para dos, tantas noches tiernas, abrazados. Y todavía siento mariposas, revoloteando en mi jardín de rosas. Y se han roto los globos de esta fiesta, en las espinas de esta gran tristeza. Tu fuiste la ropa, donde construí, la montaña grande, que me costó subir. Hoy eres la ausencia que intento vivir. El recuerdo tierno de los años junto a ti. Y todavía siento mariposas, revoloteando en mi jardín de rosas. Y se han roto los globos de esta fiesta, en las espinas de esta gran tristeza. Y todavía siento mariposas, revoloteando en mi jardín de rosas. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Tristeza! ¡Oye, hay harta gente unida! ¡Gracias! Se pasaron por todos los saludos, por todos los corazones y besitos. Reconozco a muchos de los que están aquí conectados. Así que estoy muy feliz de que estén aquí conmigo, acompañándome. Acompañándome. Bueno, seguimos con una canción preciosa. Cara a cara, se llama. Que me la pidieron mucho. Y me la pidió alguien tan especial, para mí, que no puedo dejar de cantársela. Cara a cara. Pero también la voy a unir a otra cita. Que estoy aquí con mi Biblia, como ustedes ya habrán escuchado. Estoy aquí con mi Biblia. Y la primera carta de Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1. El que está con su cuadernito, anote, porque después le van a servir. Primera carta de Pedro dice, versículo 8. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él, sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa, que no pueden expresarla con palabras. Solo imaginen cuando lo vean cara a cara. Lo voy a repetir porque es demasiado lindo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Solo imaginen cuando lo vean cara a cara. Uf. Me ha sido bonito. Me ha sido bonito. Me ha sido bonito. Lorra, que no lo han visto, Through our names. Cuando llegue tu presencia. Oh, Señor. No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar. O el color de mi corona, si la llevo a ganar Solamente una palabra, si es que aún me queda la voz Y si logro pronunciarla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes, serás sola, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un brillo en tu mirada Y que pasé mucho tiempo y que nadie diga nada Porque estoy viendo al Maestro cara a cara Y se ahoga mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pasé mucho tiempo y que nadie diga nada Porque estoy viendo al Maestro cara a cara Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia No me importa en qué lugar Ven a mí, se me hagas sentada Ni el color de mi corona, si la llevo a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caigas derretida en tu mirada Terrotado. Yo soy el ch явidad Terrotado en ese fuego Vengo florístico y sin aliento Hoy te seguiré mirando Viva esto Y cuando caigan de tus piernas perdidas, déjame llegar pegado a tus heridas. Y que pasé mucho tiempo y que nadie me lo impida. ¿Qué esperaba este momento? Toda mi vida. Toda mi vida. Muchas veces canto con un nudo en la garganta. Tengo a veces tanta pena. Tengo a veces tanta pena, pero bueno. Ahora viene una canción maravillosa y sigo con mi Biblia aquí al frente para que sigan anotando las citas porque después nos van a ayudar. Es Mateo 14. Mateo 14 dice, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron, se asustaron. Y Jesús les dijo, qué poca fe tienen. ¿Por qué dudan? Es el Señor. El que anda sobre el agua. El que multiplica el agua. El que multiplica el agua. El que calma con su voz la tempestad. ¿Quién pide llenar mis jarras para dar vino a beber? Es el Señor. El que rema en lo profundo de mi ser. Es palabra que alimenta, es la brisa que me alienta, es la vida. Es el camino, es la verdad, es ser mi Señor. ¿Acaso no arde nuestro corazón? Es el Señor. El que me llama, el que me ama, es el Señor. El que no mira mis patas, sino mi fidelidad. El que hace roca en mi debilidad. Aquel que no sabe todo, pero vuelve a preguntar. El que hace fiesta al verme regresa. Es el fuego que me llama, es la brisa que me llena, es la fuerza que ni yo puedo explicar. ¿Acaso no arde nuestro corazón? Es el Señor. El que me llama, el que me ama, es el Señor. El que me llama, el que me ama, es el Señor. El que me llama, el que me ama, es el Señor. El que me ama, es el Señor. Ay, muchas gracias por todos los saludos, por todos los besitos, los corazones desde Facebook. Les comento en Facebook, se ve mucho mejor en Instagram. Ojalá se puedan cambiar a Instagram, Tere Larraín Tagle, se ve mil veces mejor. Y nada, pues muy feliz. Habemos 300 personas que estamos aquí conectados en este concierto. Así que estoy más que feliz. Y sigo aquí con mi Biblia, con mis citas bíblicas preciosas que he sacado. Todas han sido para inspirar distintas canciones. Y yo les decía que las fueran anotando, porque es bonito después volver a la cita y rezar un poquito por la Biblia. Vamos a cantar una canción maravillosa, una de mis favoritas, que se llama Dejando Huella. Y esta canción, como todos saben, es para los seres queridos que han partido. Yo la compuse cuando murió mi amigo Joaco, Arnold, pero en realidad hoy día la veo para tanta gente. Hoy día esa canción es para mucha gente y dentro de toda esa gente, todos los míos, que son muchos los que se me han ido. Pero cada uno tendrá muchos seres queridos que se fueran dejando una huella tremenda. Y Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es. Es un ratito esta vida nomás. Aquí venimos a aprender, venimos a aprender a amar, venimos a aprender ciertas lecciones. Y en eso estamos, estamos aprendiendo una grande ahora, con esto del encierro. Estamos aprendiendo una lección grande. Oye, voy leyendo todos los mensajes y estoy muy feliz, porque veo gente que amo mucho, que está conectada. Así que, nada, qué rico. Estoy muy feliz. Dejando huella. El abrazo más fuerte lo diste tú, el abrazo más fuerte lo diste tú. La sonrisa no es dulce, la diste tú. En el consejo más sabio lo diste tú. Y ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda. Y ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda. Más linda, desde que tú caminaste en ella, dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Y aunque no te sienta, te puedo ver. En esa risa fuerte, en tus aventuras que hacen que la vida sea más linda. En esa risa fuerte, en tus aventuras que hacen que la vida sea más linda. Más linda, desde que tú caminaste en ella, dejando huella, dejando huella. Y ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda. Y ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda. Más linda, desde que tú caminaste en ella, dejando huella, dejando huella, dejando huella. Dejando huella, dejando huella. Ay, muchas gracias a todos los que han mandado saludos, a los que están conectados. Está mi amiga Mónica, de Italia, conectada. Mónica, te mando mi amor, todo el corazón, para todos los italianos. Y los españoles, y toda la gente que está sufriendo, toda la gente que está sufriendo mucho. Te mando todo, todo, todo mi cariño y mi amor. Y vamos a seguir. Ay, con una cita preciosa. Los que están anotando. Cita preciosa. Y esta canción se la dedico a todos los abuelitos del alfarero. Se la dedico a todos los abuelitos de Chile y del mundo, porque les encanta esta canción. Yo creo que no hay adulto mayor que no ame esta canción el alfarero. Y viene de una cita preciosa, que aquí estoy con mi biblia, como les dije, para que tomen nota. Jeremías 18. Jeremías 18. Ay, dice... El Señor se dirigió a mí y me dijo, baja a la casa del alfarero y allí te daré un mensaje. Yo fui y estaba el alfarero trabajando el barro. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volví a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedara como él quería. Entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes lo mismo que este alfarero? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. A ver si la cantamos todas ahí en su casa conmigo. Señor, yo quiero amarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazlo de nuevo. Señor, yo quiero amarme como el barro en las manos del alfarero. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Señor, yo quiero ser, 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 yo quiero ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se vayan, porque esta canción es power, se llama Te perdono, y es muy fuerte. Y está basada en esta cita, que es Mateo 18. Mateo 18 dice, todo lo que aten aquí en la tierra quedará atado también en el cielo. Entonces, escuchen bien, Mateo 18, todo lo que aten aquí en la tierra quedará atado también en el cielo. Entonces, Pedro va y le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete veces? Y Jesús le contestó, no Pedro, hasta setenta veces siete. Hasta setenta veces siete. Así que bueno, muchos saben la historia de esta canción. Esta canción se la inventé a un hombre. Un hombre que me dolió mucho, mucho, mucho. Pero hace mil años, hace mil años. Así que ya, historia súper, 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 súper pasada. Pero, claro, se la inventé a un pololo que tuve. Pero puede ser aplicada hoy día. La aplico a un montón de cosas. La aplico a todos los que me han dañado, a todos los que me han dolido. Y se las regalo, porque la verdad es que como está, como está escrito en Mateo 18, todo lo que quede atado acá va a quedar atado arriba también. Así que, más vale que perdonemos. Sea lo que sea que nos hayan hecho, más vale que perdonemos. Así que, te perdono. Te perdono, te perdono a todo. Sé que las arrugas de mis ojos nacieron de ti, de tantas lágrimas. Te perdono, porque han pasado los años, y el tiempo es un bálsamo perfecto, para no juzgarte, y para olvidarte. Te perdono, porque así lo siento yo, soy una mujer de Dios, soy una mujer de Dios. Soy una mujer de Dios, soy una mujer de Dios, soy una mujer de Dios. Sé, no es necesario que lo digas, sé que tú estás arrepentido, de haberme herido, de haberme herido. Te perdono. Te perdono, te perdono las mentiras, yo también he mentido, yo también he mentido. Te perdono tus inseguridades, tu falta de compromiso, te perdono la ilusión. Te perdono, porque así lo siento yo, soy una mujer de Dios, soy una mujer de Dios. Soy una mujer de Dios, soy una mujer de Dios. Soy una mujer de Dios, soy una mujer de Dios, así te perdono yo. Yo también he mentido. 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 hay una canción preciosa, preciosa, preciosa que la verdad es que se ha transformado en mi favorita en una de mis favoritas que se llama Vida en Abundancia Vida en Abundancia y es de la Mechi Ruiz Luque es una joven cantautora argentina que la verdad que canta precioso y tiene unas canciones preciosas, preciosas y nada, pues la quiero compartir con ustedes porque de verdad que Vida en Abundancia es lo que necesitamos ahora que está todo complicado y en realidad aprender a buscar la abundancia adentro ¿cierto? eso es lo más importante adentro de uno y la cita es Juan Díez Juan Díez dice yo he venido para que tengan vida y la vida la tengan en abundancia miren que lindo Juan Díez yo he venido bueno ahora sí me conecté de nuevo se acabó el tiempo del envío en Instagram pero seguimos seguimos aquí en Instagram en el concierto se fue por un ratito la señal pero bueno ya volvió gracias por estar ahí gracias por todos los saludos son montones de besos que he recibido y abrazos y muchas canciones que me han pedido las voy a intentar de cantar las más que pueda no sé si pueda cantarlas todas pero estoy intentando de cantar al menos las que me pidieron todos ayer me pidieron muchas o sea estoy tratando de cantar ya viene viene dentro de ti viene ahora vida en abundancia viene siento que me estás probando viene estás dentro de mí viene déjate viene luz de vida con esa vamos a hacer un ratito más de oración y vamos con vida en abundancia un poquito vamos a cantar los sirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos tendré confianza en mí aquí estoy mucho amor amado que sos y tus circunstancias estoy con vos con tu cruz en mi espalda todo terminará bien yo hago otra vez todas las cosas yo vengo yo vengo a traerte vida vida en abundancia en abundancia yo soy el camino la verdad la verdad y la vida vida en abundancia en abundancia no hice al hombre para que el tesoro caminen juntos como hermanos todo terminará bien y la vida yo no hice al hombre cada vez никогда yo voy a traerte vida en abundancia en abundancia Dios y el camino la verdad y la vida vive en abundancia en abundancia que lindo muchas gracias por seguir muchas gracias por seguir acá me piden incansablemente y parece que están con muchas ganas de escuchar déjate así que vamos con déjate hace ya tiempo que comprendí tú me buscaste en todas partes la mecha que en mí un día empezó a fallar tú no dejaste ese apagazo yo lo contemplo y digo que será será que estaba equivocado y he descubierto que este loco está de amor muriendo porque le amé yo no he querido saber saber más de la locura que me late pero la fiebre quiere regresar y él no dejó de predicarme y tú me dices déjate déjate que te consuma que te consuma ese fuego apagás apagé que si no hay fuego no habrá luz creerme que estoy que estoy que amado porque te amo no encontrarás en otro lado quien quiera ya morir por ti Jesús aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y de humildad y así poder ser digna compartir contigo es milagro más grande amor tan infinito entre tú y Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde y tan humilde para entrar en ti y tan humilde un milagro de amor tan infinito en que tú y tan humilde y tan humilde te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí no necesito no necesito no necesito alas para dormir no necesito dormir para poderte soñar no necesito hablar para que no necesito escuches mi voz si estás dentro de mí te eres ese gozo del alma el agua de mi jardín me limpia todas mis fuentes todos mis nombres porque soy hombre porque soy pobre porque eres padre padre y y y y Muchas gracias por seguir ahí, por seguir conmigo cantando Estoy muy feliz Me pidieron otra canción, mucho, que se llama Dentro de ti Dentro de ti, y también tiene su cita bíblica Y es Ezequiel 36, versículo 26 Ezequiel 36, versículo 26, dice Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen Y les pondré un corazón de carne Ezequiel 36, les daré un corazón nuevo Chao al corazón de roca Nos vamos a poner un corazón de verdad Dentro de ti, me la pidieron muchas gracias Dentro de ti, cantaré mi mujer No en la piedra, sino en tu corazón Sígueme Sígueme No te perderás Tú serás de mí Y yo seré tu Dios No en la piedra, sino en tu corazón Te daré un corazón nuevo Y me vestir y duele Y yo seré tu esperanza Dentro de ti, y plantaré mi ley No en la piedra, sino en tu corazón Sígueme, no te perderás Tú serás de mí y yo seré tu Dios Busca mi rostro, busca a Dios Y yo te guiaré Dentro de ti, cantaré mi piel No en la piedra, sino en tu corazón Sígueme, no te perderás Tú serás de mí y yo seré tu Dios Dentro de ti, precioso Voy a cantar nada de turbe porque todos los mensajes que recibo son por favor nada de turbe Así que sí, vamos a cantar nada de turbe Y la vamos a rezar porque de verdad, de verdad Yo creo que necesitamos, urgente, incorporar esas palabras en nuestro corazón hoy día Para tener paz, para tener tranquilidad, para tener consuelo En estos momentos difíciles Llevamos muchos meses con momentos muy difíciles Y partiendo por todo el estallido Todo lo que vivimos Que fue durísimo, pero a la vez bonito Porque se despertó Se despertó a la justicia Así que fue bonito Pero ahora lo que está pasando no es bonito Y yo creo que todos estamos muy consternados Y muy abatidos con todo esto Y de no poder salir Y de no poder trabajar Muchos, y me incluyo Se me eliminaron, por supuesto Todos mis conciertos Todos mis trabajos Así que no es fácil Pero bueno, recuperar la salud Es lo más importante a nivel mundial Y vamos a pedir por eso Y por la salud mental de todos Porque los que somos sensibles A todas estas cosas Al encierro A chuta A no poder ver a la gente que amamos Es difícil Así que bueno Nada te turbe Vamos a cantar Con mucha fuerza Con mucha fuerza No te turbe Nada te espalde Nada te espalde Todo se pasa Dios no se mura La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios Y no es alcanza Y no es alcanza No te turbe Nada te espalde Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Que nadie tiene la alfanta, solo Dios va a ser una. De tu ruedas nada te extraña, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, que nadie tiene la alfanta. La paciencia todo lo alcanza. Dios no se muda, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. La paciencia todo lo alcanza. Que nadie tiene la alfanta. La paciencia todo lo alcanza. Que nadie tiene la alfanta. La paciencia todo lo alcanza. 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 Y... Muchas gracias. Llevamos... Una hora y media de canto. y hay una canción que quiero cantar que me fascina y que en realidad es lo que siento hoy día y se la dedico a, por supuesto que a todos los a se la dedico a él sabe él sabe que se la dedico a él se la dedico a él así que para darle las gracias a Dios, porque a pesar de de los miles de dolores que me ha dado la vida y las miles de pruebas me ha dado un regalo precioso del Señor y no puedo terminar este concierto de oración sin darle las gracias las gracias infinitas a Dios por el amor por el amor que viene que llega y que y que se queda y que trae bendiciones inesperadas así que sí gracias Señor gracias Señor por tanto vengo a darte las gracias vengo a darte las gracias por el amor por el dolor por todo así que gracias Señor vengo a darte las gracias gracias por todo lo viví por todo lo que he sido vengo a darte mi alma vengo a darte mi alma y todo lo aprendí y todo lo aprendido y todo lo aprendido gracias 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 mi Dios por enviar a ti que llame gracias 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 mi Dios por el amor ese que soñé gracias gracias mi Dios por el amor el amor por el amor vengo a darte las gracias vengo a darte las gracias y aun cuando he sufrido con todo he crecido vengo a darte mi vida con todas sus heridas con todas sus heridas con todas sus heridas gracias Señor por el amor ese que soñé Gracias, mi Dios, por amarme así como soy. Gracias, mi Dios, por regalarme otra ilusión. Gracias, mi Dios, por el amor, por el amor. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. No me podía ir sin cantar esa canción. Y yo sé que quedaron miles de canciones que quieren escuchar, pero podemos hacer otro. Podemos hacer otro. Gracias por estar, gracias por participar conmigo. Fue harta gente que se conectó. Así que muchas gracias a ustedes por estar ahí, por todos los mensajitos de amor. Muchas gracias y... no sé, un dúo con mis hijas próximamente, espero. Es difícil, no es fácil que se junten a cantar conmigo, pero bueno. Les mando un besito. Todas las citas, ojalá las hayan anotado, son lindas. Y me quiero quedar con una de las citas que me fascina y que ojalá que se la aprendan de memoria. Pero es Isaías 41, Isaías 41, versículo 13. Y quiero terminar con esta cita que dice, Dios no prometió días sin dolor, risas sin tristezas, ni sol sin lluvia, pero sí prometió fuerza para tu día, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino. Que tengan un camino luminoso, precioso, lleno, lleno de amor, de felicidad. Y tengamos mucha paciencia en esta cuarentena, mucha paciencia. Que se nos viene duro y... Recemos por nuestro país y por todo el mundo para que se sane. Para que Dios mande sanación. Que Dios mande sanación al mundo entero. Y está bien, Él nos va a acompañar, nos va a consolar y nos va a guiar. Muchas bendiciones a todos y muchas gracias por haber estado acompañándome hoy. Gracias a los de Facebook Live y gracias a los de Instagram.